Según The Daily Mail, la reciente aparición de Kate Middleton después de dos semanas de recuperación, ha sido con motivo de viajar a Sandringham este fin de semana, ya que junto a su esposo el príncipe William y sus hijos, acudieron a visitar a Rey Carlos y en su finca real en Norfolk, por lo que tras ser hospitalizado por la la cirugía abdominal y continuar con su recuperación en su casa del aire cottage, la princesa de Gales reaparece por primera vez en 12 días. Asimismo, una fuente cercana a este medio señaló que Kate Middleton, Kate se está recuperando bien. Estaba deseando cambiar de aires y poder tomarse las cosas con calma en Norfolk mientras los niños se desahogan con William. Sin embargo, no se han brindado más detalles sobre la reaparición y el estado de salud de la princesa, incluso se especula sobre el tipo de procedimiento que se le realizó, ya que la familia real ha sido muy hermética con respecto a la cirugía, lo que ha levantado muchas sospechas y especulaciones.